En el último momento aquí en Fox por Radio ha quedado afuera Argentina eliminada del Mundial Sub-20 cayendo por 2 a 0 frente a Ligeria, un equipo duro, complicado, tuvo situaciones el equipo de Mascherano en San Juan ante un estadio repleto, mucha pero mucha expectativa ya desde ayer, bueno a lo largo del Mundial acompañó a la gente a cada presentación de Argentina, pero lamentablemente punto final para el equipo de Mascherano en esta competencia mundial. Sí, fue superior en el primer tiempo, pero cuando Argentina marcó superioridad no pudo convertir y cuando arranca el segundo Nigeria lo supera y ahí se le convierte. Con cambios que hicieron que Nigeria pueda jugar mejor y de esa manera hacer la diferencia no tuvo un buen partido como decía el profe en el segundo tiempo Argentina no. Le faltó me parece suerte y eficacia a la hora de definir porque situaciones generó y muchas en un momento estaba viendo el partido con el profe y había 20 situaciones o 20 llegadas a largo contra 9 de Argentina promediando 20 remates promediando el segundo tiempo, o sea que habla de la diferencia que Argentina llegó y mucho pero no tuvo eficacia para convertir y en Nigeria todo lo contrario, llegó menos, llegó poco, pero marcó. Hizo dos goles y dejó el equipo Mascherano afuera, lo hablábamos antes también con Juli, una selección que llegó invitada a este Mundial porque quedó eliminado en el sudamericano, porque no lo iba a organizar, se entró por la ventana y se termina yendo de la misma manera. Y también el envión que uno por ahí se iba generando por las goleadas que alcanzó el equipo pero hay que analizar después si el funcionamiento era el mejor o se trataba más de figuras individualmente. Y goleadas contra dos selecciones sobre todo que se vieron en los papeles que no eran buenas, eso es lo que pasa en los Mundiales Juveniles, te llegan selecciones de los distintos continentes que cuando compiten con las sudamericanas se nota mucho la diferencia, hoy goleó Brasil por ejemplo, goleó Estados Unidos, hay selecciones que no están desarrolladas, las que se fueron con el último partido, Ecuador le hizo nueve goles a... Goleó Colombia también. Yo creo que la ilusión argentina estaba más sustentada en la historia, la jerarquía y los antecedentes que tiene Argentina en este tipo de competencias, después jugar como local, ante nuestro público, la cancha llena, que eso podía llegar a tratar de alguna manera equiparar el nivel futbolístico que este equipo. No había mostrado en el sudamericano, de hecho se quedó afuera, poco tiempo de trabajo aún con los nuevos y jugadores muy importantes, Barco, Redondo, Gauto, Beto, o sea, muchos nombres. Lo que llamamos los europibes, eso habría la ilusión. Sí, menos Garnacho que no pudo... Y jugar acá también, viste, pero bueno, Garnacho no pudo, pero... Pero bueno, ¿se puede llamar fracaso esto? No. Lo que pasa es que en categoría juvenil es siempre la formación es lo más importante. Bueno, o un duro, sacá fracaso, esto es un duro, esto es sorpresa, no creo. Yo creo que es más realidad. Un duro gol, gol, gol. Para mí es sorpresa. Es sorpresa. Yo no esperaba a Argentina fuera octavo de final. No, en octavo de final no. Pero esperá, esperá. Soble sin minutos también, es raro. Cuando vos viste que en octavo de final toda la suerte que tuviste en el grupo, que tocaron rivales fáciles, no la tuviste... El primero no era fácil. El único. Y te hizo partido. El único. Y te hizo partido. Lo demás no te hizo partido. Por eso te hizo partido el primero, Uzbekistán te hizo partido. Y ganaste con un arbitraje favorable. Exacto. Pero vos lo superaste fácil, fácil, con cambios y todo. Ahora, cuando viste que te tocó Nigeria, que en la fase de grupos terminó con seis puntos, un tercero con seis puntos. Es mucho. Es mucho. ¿No dudaste? ¿No pensaste que podía quedar en Argentina? No, no, eran partidos 50 y 50, no tengo dudas. Ahora, en la previa del Mundial, con todo lo que se había generado, con los jugadores que vinieron, con este aire a favor que tiene hoy por hoy, todo lo que significa el seleccionado argentino con la gente y un montón de cuestiones, vos me decías, queda afuera en octavo de final. Yo te decía, para mí no, para mí. Yo lo que dije... Para mí iba más lejos. Cuando se conoció el rival, ahí coincidió el amor. Yo lo que dije fue, cuando tocó la zona, dije, es una zona accesible argentina, tiene que pasar. Vamos a ver quién le toca en octavos. Y te tocó Nigeria. Repito, seis puntos en fase de grupo, un tercero. El primer partido en serio que tuviste te quedaste afuera. Por eso, yo no pongo la palabra fracaso, porque hay chicos de por medio y la formación es lo más importante. Ahora, a nivel deportivo, pobre. Sí, claro. Es pobre. Había mucha expectativa, lo que decía Fer, local, tuviste los europibes que no tuviste en enero en el sudamericano. Se sumaron pibes que en el momento del sudamericano no tenían el rodaje primera que tienen ahora, con redondo y barco a la cabeza. Exactamente. O sea, la ilusión estaba. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, te tocó una primera rueda donde había solamente un rival complicado, el primero, los otros dos sabías que le ibas a ganar. Y te toca en octavos Nigeria, un africano que siempre en juveniles se nota la diferencia física con el resto del mundo, los africanos. Y hizo seis puntos en la primera ronda, quedó tercero solo por diferencia de gol. Yo creo que el que queda más, no quiero utilizar el término apuntado, voy a utilizar la palabra observado. Bajo la lupa. El que queda más observado, bajo la lupa, me parece. El que queda observado, Mascherano. Pero Mascherano si se fue después del sudamericano, vos querés que ahora cuando termine no va a decir hasta que llegó. Me imagino que sí. Raro lo de no incluir a Soulet, que no tenga minutos. Sí, tampoco Matías, para mí es un jugadorazo, tampoco tuvo actuaciones de escollantes que vos decís, tenía que jugar. Luca Romero jugó mejor y fue suplente, y por eso se ganó hoy su lugar. Quizás eso no me pareció tan grave porque no la rompió sabiendo el clase de jugador que es. Pero, profe, Mascherano yo creo que después de haber renunciado en el sudamericano, ahora termine el partido, dar un paso apuntado. No, pero Mascherano... No estoy diciendo que lo quiera, ¿eh? Lo que digo es... No, no, por cómo demostró él. Siendo consecuente con su... Con su accionar. Sí, totalmente. Debería. Pero por él, ¿no? Porque ha sido un desastre, no estuvo a la altura, fue un fracaso, tiene que renunciar. No, pero por lo que él esgrimió después del sudamericano, de hecho acepta dirigir porque era más o menos el que conocía y que fue el más reciente, si no, tampoco estaba sentado ahí. El capitán, Comanchini, el de la Roma, mientras me siga haciendo gestos. Estamos hablando... El baile del papu que está apagado. Está apagado el papu. Y arranca la serie penal. El primero, Campos, para el Sevilla. ¿Con qué tranquilidad? Mirá el no-loop que mete. Pimba. El arqueo se tira primero y por eso cambia de palo. Muy bien. Tremendo. Después Cristante, pone las cosas 1-1, gol de la Roma. Otro argentino, el Coco Lamela. Lo concentrado que estaba Lamela. Sí, Coco es un crack. Y cerca, el arquero de la Roma, pero gol de Sevilla. Y acá viene la primera emoción, Mancini. Otra vez Mancini. La corrida ya te decía que... Tapa Bono. Muy mal pateado. Muy mal pateado. Mancini, ¿no? Gol en contra y penal perrado. Pero le puso el pase a Dybala, el pase-gol. Va. Nadie se va a acordar. No, no, obviamente. Rakitic, que pone el partido 3-1 y va Roma. ¿Qué pasa? Pega en el palo. Sí. 3-1 el partido. La chance para cachete Montiel. Sí, el mismo que nos dio la gloria en Qatar. Va a patear el penal. Primero lo tapa el arquero. Pero se adelantó. No estaba con los pies sobre la línea. Lo revisan y por eso lo patea de vuelta. Y ahora sí, Montiel lo ejecuta como en la final del Mundial. Cruzado. Y sigue con su historial positivo. Si no entraba él primero, te digo que... Y ahí está. Cruzado para el 4-1 final y el festejo de esta multitud de sevillanos que llegaron para ver a su equipo. El arquero del Sevilla también que fue importante en el Mundial con los penales. Y después Montiel. Así que los dos... Séptima final que juega el Sevilla en la Europa League. Séptima copa. Tremendo en el equipo andaluz. Bueno, ya estaba la lista y bueno, se dio así. Pero te has adelantado porque has dicho, yo marqué para ser campeón del mundo. Yo quiero marcar para la séptima. Sí, bueno. Gracias a Dios se pudo dar. La verdad que estamos muy contentos. Este grupo se merecía porque... Porque bueno, veníamos de una temporada un poco complicada, un poco dura. Pero bueno, con la afición y bueno, este grupo... Pudimos salir adelante y bueno, gracias a Dios somos campeones. ¿Te pasa que por la cabeza cuando fallas el penalti? ¿Cuándo te enteras que lo tienes que repetir? Bueno, primero fue una lástima porque bueno, había errado. Pero cuando vi que se adelantó tenía otra oportunidad, otra chance y bueno, no desperdicié. Claro, entiendo que el del Mundial tiene que ser muy grande para un argentino. Pero este está muy cerquita de eso, las sensaciones. Sí, bueno, son campeonatos distintos. Ya había ganado el Mundial, hoy gano la UEFA. La verdad que soy un privilegiado. Le doy gracias a Dios por levantar toda la Copa. Muy bien. Así que sin Pallero, ¿no? Ya decíamos ayer sin Pol y ahora sin Pallero. Bueno, sin Pallero, sin Pol y por la información que yo manejo, sin Benedetto el jueves, pero con el 9 de Boca habitualmente titular en la Copa Libertadores. Mirá. Eso es lo que yo tengo hasta ahora. Ahora, si juega Menentí y le hace tres goles, bueno, no sé. Vamos con Nico Neus. Dale, dale. Tiene más información, por supuesto, en torno a la vuelta también de Marcos Rojo, ni más ni menos allí en el predio Ceneice, en el partido de reserva frente a los de San Andín. Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todo el equipo. Y sí, acá estamos en el predio de Boca, cubriendo lo que es la vuelta de Marcos Rojo al fútbol profesional luego de unos meses. Y se lo ve bien, ¿eh? Al defensor Ceneice está ganando 1 a 0 Boca. Un muy buen partido, ¿eh? Con gol de Rodrigo Montes. Está ganando 1 a 0 Boca. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fer. ¿Cómo estás, Nico? ¿Hay presencia de los jugadores?